Ya parece que me estoy volviendo loco por tu amor Por tu amor, hasta siento que tu amor me has dado poco De calor, de pasión, me dan ansias de probar tus lindos besos De tu amor, de tu amor, y pasar la vida entera mi amorcito Con tu amor, con tu amor Pero al verte me rechina todo el cuerpo Algo no está bien, lo siento Y mi corazón me dice que te olvide Con el tiempo, con el tiempo Ya parece que me estoy volviendo loco Por tu amor, por tu amor, hasta siento que tu amor me has dado poco De calor, de pasión, me dan ansias de probar tus lindos besos De tu amor, de tu amor, y pasar la vida entera mi amorcito Con tu amor, con tu amor Pero al verte me rechina todo el cuerpo Algo no está bien, lo siento Y mi corazón me dice que te olvide Con el tiempo, con el tiempo Con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo Con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo Y mi corazón, me dan ansias de probar tus lindos besos Gracias por ver el video